Y las Fuerzas Aéreas del Perú y de Bolivia realizan ejercicios combinados en Madre de Dios. Esto con el propósito de combatir los vuelos ilegales utilizados para el tráfico ilícito de drogas. Esta aeronave no tiene plan de vuelo, entonces es ilegal. En este momento la aeronave está pidiéndole al piloto cuáles son las intenciones y cuál es el rumbo y hacia dónde se dirige. Está en territorio peruano y no tiene autorización para ingreso. El simulacro aéreo de intervención a aeronaves no identificadas se realizó en Madre de Dios y Cobija, región Pando, en Bolivia. Estamos haciendo este tipo de entrenamiento entre Perú y Bolivia para dar inicio a los procesos de interceptación y posterior despliegue a dónde están dirigiéndose y cuáles son los puntos donde aterrizan las aeronaves ilícitas. Le están haciendo todas las averiguaciones, están verificando el plan de vuelo, están verificando las características de la aeronave, si es que está autorizada o no y si es un ilícito, la siguiente fase para poder hacer la identificación y cuál es su destino final. Gracias al sistema de radar satelital se puede detectar la ubicación de algún sobrevuelo no registrado que se encuentra en territorio peruano. De inmediato se realiza el seguimiento y posterior intervención. Si este hace caso omiso y se encuentra cerca al país vecino, de inmediato se comunica a la Fuerza Aérea Boliviana para que continúe con la persecución y viceversa. Integrantes de ambas fuerzas aéreas opinaron sobre el ejercicio realizado. Es una bonita experiencia trabajar en conjunto porque vemos capacidades y vemos necesidades que tenemos cada una de las Fuerzas Armadas, tanto Bolivia como Peruana. Y eso aparte nos da la amistad de lazo entre ambos países, que eso es lo más importante. Los vuelos de naves que no se identifican son en la mayoría de casos procedentes del narcotráfico.